Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué delicia comenzar una nueva semana con la bendición de nuestro Dios. Hoy domingo 28 de marzo estudiaremos Tortugas hasta el fondo. Recordemos el versículo Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1 El tema más crucial de la existencia humana es la naturaleza del universo mismo. ¿Qué es este mundo en el que nos encontramos sin haberlo elegido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos todos finalmente? Estas son las preguntas más básicas y fundamentales que la gente podría hacerse. Porque entender quiénes somos y cómo llegamos aquí Afectará nuestra comprensión de cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. Busca los siguientes versículos Génesis capítulo 1 versículo 1 Salmos capítulo 100 versículo 3 Isaías capítulo 40 versículo 28 Hechos capítulo 17 versículo 26 Efesios capítulo 3 versículo 9 Hebreos capítulo 1 versículo 2 y 10 ¿Cómo responde cada uno a su manera alguna de las preguntas anteriores? ¿Cuál es el punto en común en todos ellos? Lo interesante de Génesis capítulo 1 versículo 1 E incluso de los demás versículos Es que el Señor no intenta probar que Él es el Creador. No hay elaboración de argumentos para demostrarlo. Él se expresa de manera simple y clara sin ningún intento de justificarlo, explicarlo ni probarlo. O lo aceptamos por fe o no lo aceptamos. De hecho, la fe es la única forma en que podemos aceptar la idea por una sencilla razón. Ninguno de nosotros estaba allí para ver el proceso de la creación en sí. Obviamente, habría sido una imposibilidad lógica para nosotros haber estado allí, en nuestra propia creación. Incluso los secularistas, independientemente de su punto de vista sobre los orígenes, tienen que adoptar ese enfoque con fe por la misma razón que nosotros, como creacionistas. Ninguno de nosotros estuvo allí para ver el evento. Sin embargo, aunque Dios nos haya pedido que creamos en Él como Creador, no nos pide que creamos sin darnos buenas razones para hacerlo. Sabiendo que se requiere una cierta cantidad de fe en casi todo lo que creemos, escribe las razones por las que tiene sentido confiar en que estamos aquí, porque un Creador nos colocó aquí con un propósito, en vez de pensar que nuestros orígenes están enraizados en nada más que la pura casualidad o el azar. Quizás hoy estés clamando misericordia de Dios y aún Él no te ha respondido. No desmayes. El tiempo de Dios es perfecto. Pronto y en su debido tiempo tú recibirás sus bendiciones. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!